Compromiso señora, compromiso se queda en el ser y yo quiero buscarla a un contra de mi voluntad Compromiso señora, por veces me ha abierto su corazón a mí Ya la puerta es abierta y el vacío que otro dejó lo tendré, lo llenaré con mi amor así Si me abre la puerta de su corazón allí es de mí Si me abre la puerta de su corazón allí es de mí El amor sí llegó al fin, por fin Soy feliz y es feliz Seré señora mía, mía Al fin, por fin, mía Al fin, por fin, mía El amor sí llegó al fin, por fin Soy feliz, soy feliz Soy feliz y es feliz Seré señora mía, mía Al fin, por fin, mía Música Música ¡Viva! ¡Jigo Sales! ¡Va a la fuerza! ¡A la compañía! ¡Safina! ¡Se aplaude fuerte, señor Efraín! ¡Otra! ¡Feliz The Lectoano! ¡Jigo Sales! ¡Feliz The Lectoano! ¿Se sabe esta canción? Y yo fui creciendo entre mis aventuras y me vi En medio de muchos triunfos y pensar Fui como el viento que abre frisa y no vuelve jamás Fui feliz a pesar de todo como nadie más Pero llegó la mujer que tenía que llegar Y decidí que era tiempo de poder amar Mas nunca me imaginé lo que sucedía ¡Viva! 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 Recordarla, así se canta el viejón Así está, la casa de las negras